Tengo ganas de comerte pero literal Dejar que tu sangre caiga por ver el final Cogerte de las piernas y darte la vuelta Dando la vuelta a mi realidad Son las 3 de la mañana y no puedo descansar Alguien me ha quitado todo lo que me quedaba Se apodera de mi cuerpo y dispone a atarpar No soy Eddie Brock pero I broke your heart Te veo luego, mi ego se ha apoderado de mi Te quemo como que más quiero ser en un easterring Más feroz al igual que veloz al ir a por ti Solo pensarás en Venom cuando vayas a dormir No temo al tonto de Parker hago mi vida El simbionte no te mata pero si te contamina Nos taparemos en la esquina de la calle vecina Veneno manda sobre tu vida Te puedo, esto no se considera duelo No veo respeto entre oponentes creo Además eres un oponente cero Ya que yo estoy en el top ten y tú estás en el suelo Ey yo, basta, ey yo, basta Me gritarás trueba y todo lo devastas No te mataría ni aunque me pagaran pasta Ya que tu cuerpo sin vida no me vale nada Tengo ganas de comerte pero literal Dejar que tu sangre caiga por ver el final Cogerte de las piernas y darte la vuelta Dando la vuelta a mi realidad Son las 3 de la mañana y no puedo descansar Alguien me ha quitado todo lo que me quedaba Se apodera de mi cuerpo y dispone a zarpar No soy Eddie Brock pero I broke your heart Me presento y presiento que no te agracio en mi dialecto Chill bro entiendo que miento si digo que pienso que siendo Yo doy lugar a querer serlo, te doy la razón y el acuerdo Y te daré la oportunidad de que estés atento Al pedazo adverso de mi 100% Querido que cada cerebro me siento Que sea expectante de este flow experto Me disponga a sacar a la bestia que ha habitado dentro Durante tanto tiempo Quiero que la gente me mire como si estuviese enfermo Y no me delimito a limitar mis deleites en textos Yo nací modesto y nunca he dejado de serlo A pesar de que siempre he querido ser el beat Dentro de toda la gente que me rodea en el momento Escribo de lado para que cueste entenderlo Pretendo salirme de la resta día a día Para así no ser un insecto Yo pisaría si infecto a la puta mayoría de la gente De que solamente sabe vivir monotonía por dentro Mi tiempo lo vivo un tempo Saco boom boom clap tiro rap perfecto Domino mi don iconico en el top selecto Y te termino si tiro mi filo y digo excelsior Tengo ganas de comerte pero literal Dejar que tu sangre caiga por ver el final Cogerte de las piernas y darte la vuelta Dando la vuelta a mi realidad Son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana No soy Eddie Brock pero I broke your heart Son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana